Ahora el momento que tanto estabas esperando, Oscar Patlala. Momento de recibir a nuestra primera invitada del día, por supuesto, ya te estuve hablando de esta voz fresca, nueva, muy hermosa también. Jaycee Conterno, que ya está con nosotros aquí en piso. Y yo voy junto a ella, aquí está Jaycee, jovencita, hermosa. ¿Cuántos años tenés, Jaycee? 20 años. ¡Ay, re nena! Contame, ¿qué estilo haces? Bueno, la verdad, canto de todo un poco, pero mi single, el reciente, o sea que ya cumplimos un año, el año pasado. Desde el año pasado, Árboles Camuflados, que es un pop, un poco con blues y mezclado un poco varios estilos. Y bueno, soy una artista que está en busca de su propio estilo y de mostrar un poco de mis pensamientos en mis canciones. Y bueno, a componer canciones ahora en la pandemia también, fue un tiempo muy bueno para estar componiendo. Muy hermosa, por sobre todo. Y tu lukeado, ¿quién te hace el asesoramiento? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué colores usar? Porque manejas perfectamente todo ese tema. Y la verdad que siempre tengo presentaciones, tengo un equipo muy excelente. La verdad, y agradezco también a todo el equipo de TV Music, que es mi productora. Pero bueno, hoy yo misma me produje y bueno, acá estoy con las cosas que encontré en el ropero. Nomás ya me preparé, me desperté súper temprano, me empecé a maquillar y eso. Me encanta, porque ella tipo cantante, ella va alejando su micrófono. Sí, te juro. Sí, muy simpático, porque va hablando y va alejando su micrófono. Y yo, no, aleje, no, aleje, no, aleje. Todavía, todavía no, no tiene emociones. Y esto que estamos escuchando es Árboles Camuflados, que ayer cumplió un año, ¿no? Asimismo, un año de lanzamiento. Justamente el día siguiente empezó toda la cuarentena. Así mismo. Yo tenía toda mi gira de medios que iba a presentar mi canción y lamentablemente se dio esa problemática, pero también fue una manera de protegernos, entonces se tuvo que aguantar y bueno. Ahora, un año después, te invitamos justamente para festejar los un año de lanzamiento y ahora sí empezás toda tu gira, empezás todo ya o todavía. Y nos estamos preparando con todo, ¿verdad? Preparando también posiblemente un álbum para este año. Muy bien, ahí. Entonces vamos a hacer cortes de canciones seguramente, eso vamos a estar hablando con el productor. Y bueno, Árboles Camuflados, sí, un año ya cumplió, estoy muy orgullosa, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Y bueno, eso. El video. Ya estuviste en México, ya estuviste en Brasil, estuviste cantando con gente muy reconocida como Pablo Venegas, estuvo también, participaste con el maestro Cuquejo, con la Sinfónica, con Iván Zavala también. Asimismo, tuve la oportunidad de compartir con ellos el escenario. Fue una experiencia súper genial. Viajé al exterior cantando la música folclórica, cantando y bailando con un grupo folclórico paraguayo, donde fuimos seleccionados así cada persona de cada ciudad de nuestro país. Y bueno, compartir escenario con estos grandes representantes de nuestro país es algo muy genial, es algo súper increíble y espero que podamos volver a compartir escenario luego, pronto, y con más personas también que admiro muchísimo. Y justamente Pablo Venegas es mi productor, entonces quiero mandarle un saludo. Muy bien, así me dice Oscarcito, no, por favor, mamá, escuchala. Si la escuchás vas a entender lo que te digo. Y de hecho sucedió algo muy simpático. Lo que pasa es muy simpático, ¿verdad? Porque ella grabó con papá. Eso quería contar. Entonces yo no sabía. Y me dice el productor, le paso el link de YouTube al productor y me dice, ah, boludo, vos vas a tocar, argentino pues, ah, boludo, vos vas a tocar con ella. No, mi papá. Es mi papá, le dice. Quiero mandarle un saludo gigante también a él. Todavía no te voy a dar el placer de conocerlo, pero bueno, ya le conozco a su hijo. Entonces solo falta conocerle a él. Entonces le mando un súper saludo. Un gran pianista, un gran músico. Es un placer siempre poder contar con él. Vos sabés que me quedé enamorada del video, me quedé enamorada de tu voz, de tu lookeado. La manera en que te desplazas, porque viste, acá es un poco complicado hacer realidad aumentada. Es una zona un poco, sí, justamente, es una zona un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a un escenario. Escucharte es un placer, en serio, qué lindo. Seguí adelante, felicidades. Muchísimas gracias, espero que pronto se pueda abrir todo esto de que los músicos volvamos a presentarnos. Y espero poder cantar pronto y que puedas verme otra vez cantando en vivo y poder que la gente me pueda ver también. Yo tengo muchísimas ganas de subirme otra vez a un escenario y ponerme a cantarle a la gente. Es algo increíble. La sensación que uno siente al cantar a las personas es totalmente diferente. Y es una energía que es inexplicable. Perdón, me trae. Suele pasar. Ojarcito cuando se traba y se traba en vivo. Viste que a nosotros nos enseñaban en la época que estudiábamos locución. Decir y decir bien después. Bien dicho, bien digo. Y Ojarcito. Y como que ahí se destraba. Él dice que a la mañana es más complicado. Cantar también es complicado a la mañana. Así mismo, porque al menos al cantar tu garganta aún no está caliente. Ah, ok. O sea, está un poco fría. Las cuerdas vocales. Entonces sí cuesta de cierta manera cantar un poquito más. Y seguramente hablar también. Principalmente si estás pensando mucho en lo que vas a decir. O si tratas de hablar bien, de calcular bien las palabras que vas a usar. Entonces yo creo que sí, influye un poco la mañana. O puede ser la noche también. Si estás pensando mucho o nerviosa o muy atenta, suele pasar.